Un saludo a la clase trabajadora, al país. Sí, efectivamente, mañana estaremos, desde las 9 de la mañana, concentrados acá en este espacio conquistado por la revolución, por los trabajadores, los movimientos sociales, en fin, todo el pueblo, acá al Canal 8 para darle apoyo al personal que elabora acá, al personal revolucionario, que está acá al frente de este importantísimo medio de comunicación, del cual, en el paro, por supuesto, aquel célebre fudesto personaje de la gorra para atrás, dijo que había que cerrar esta porquería, así vulgarmente lo dijo, y, por supuesto, la revolución reivindica hoy nuestro espacio de comunicación. Ese llamado, Will, que ustedes hacen a los trabajadores, va sumado también, bueno, a lo que fue el rescate, precisamente, por parte de los trabajadores de Venezolana de Televisión, a las instalaciones, ¿nos puede aderezar un poco y rememorar cómo fueron aquellos hechos también para acompañar lo que va a ser esta concentración que se va a desarrollar mañana? Bueno, efectivamente, los trabajadores acá, en este espacio, dieron la batalla y también hubieron muertos, pues, en eso, defendiendo este canal, y nosotros queremos a los trabajadores, a los movimientos sociales, el pueblo patriótico, la dirección del partido, en fin, todo el pueblo caraqueño, vamos a abocarnos acá, frente a este canal, para darle ese espaldarazo a este equipo de compañeros y compañeras que laboran acá, y también, desde el punto de vista del movimiento de los trabajadores, reivindicar, pues, a la nueva organización sindical, que, a bien revolucionaria y con sentido clasista, tenemos hoy acá en este canal, y que, por supuesto, va a tener un grandísimo festejo para la próxima semana cuando firme su, al fin, su convención colectiva después de 20 años. Nosotros, como trabajadores, como central, a la cual pertenece esta organización sindical, queremos también compartir con ellos parte de esa alegría con todos los trabajadores. Sí, Will, nos gustaría, y es propicio, hablar también un poco de la conciencia de la masa trabajadora del país, también tomando en cuenta, bueno, o referencia, esta fecha histórica que comienza desde hoy, 11, 12 y 13 de abril, y recordemos que en el año 2002, y un poco previo a lo que fueron estos hechos de estas fechas en abril, también se produjo ese sabotaje petrolero. ¿Qué nos puede decir usted, o qué reflexión cabe recordar en cuanto a lo que es también la clase trabajadora? ¿Qué podría decir usted? Bueno, mira, primero, dice algo muy importante, la conciencia de la clase trabajadora, que sabemos que desde que este gobierno revolucionario llegó al 99, ha habido una progresividad constante de los beneficios sociales para la clase trabajadora, los avances en las convenciones colectivas, en fin, un gobierno obrerista que cree en los trabajadores y trabajadoras de este país, y que mientras en otros supuestos países desarrollados, hoy el capitalismo barbarie hace desostrosa, pues, de todos los beneficios sociales de los trabajadores, acá en Venezuela, el gobierno, el comandante presidente, reivindica a los trabajadores y trabajadoras, por eso nosotros creemos que fue el 2002, a pesar de lo difícil y de lo triste que pasó allí, fue el momento cuando pudimos dar el paso gigante, pues, que se desenmascararon todos esos traidores, apátridas, que estaban en la industria petrolera, y que eran los llamados tecnócratas, que no permitían que la industria petrolera, que administraban la riqueza del pueblo, era para sus beneficios personales y no para los del pueblo. ¡Gracias!